Echale unos ocho mil pesos ¿Ocho mil? Ocho mil Es nuevo pues porque no trae nada Ahí viene el chavalón ¿Cuánto va yo bote? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ahí va el quinto No te metas, no te metas Te metas, te mueres güey No te metas, te quedas sin cabeza Plebes, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título de miniatura Tengo un nuevo carro Está haciendo un calorón allá afuera Está haciendo un calorón, pasa de lanza Y está todo se oleado Plebes, este carro que están viendo a continuación No es mío Combustible bajo Este carro, plebes, es de mi hermano Pero jamás lo había usado Bueno, así lo usé como dos veces, la neta Pero nunca lo he usado así como para mostrárselos Lo que tiene, la neta No le sé mucho a los carros Pero sé que es mejor que el mío Y sé que jala más que el mío aún El mío es un Onix 2021 Turbo Y este es un Suzuki Swift Sport Este jala, es estándar Se los quería mostrar porque pues Quería grabarles este carro, la neta ¿Qué te va a tomar? ¿Cómo está este rollo? A ver Ya empezamos mal Aquí para meter la reversa Tienes que jalar esto aquí Y meter la reversa para atrás Como estamos, estamos en subidita Tengo que meter el freno de mano Está cabrón, está cabrón Así que plebes, el día de hoy voy a ir con mis amigos Para mostrarles este carro Que también lo han visto No sé si en algún video de los plebes Barrancos Ha salido por detrás de algún video que haya salido este carro Pero la neta, nunca lo he usado Está bastante cómodo Y pues el día de hoy vamos a reaccionar a la velocidad que tiene este carro Porque la neta me impresiona la velocidad que tiene el arranque Y vamos a ir primero con el pinky Porque es el que me queda más cerca Y hoy vamos a ver que hacemos plebes Hay que tener mucha experiencia para poder manejar y grabar al mismo tiempo La neta Pero como yo llevo tiempo manejando estándar Pues no se dificulta Pues ya lo hago con una mano El pinky ahorita aquí está cerca Yo voy a llegar Se va a paniquear O sea, no sé qué va a pensar La neta creo que haya visto el carro Pero como nunca se ha subido Pues a lo mejor Quiero ver su reacción Así que Continuamos con este y doble Súbese, súbese hombre ¿Está cerrado o qué? ¿Y este güey? Ya creo que es un nuevo carro ¿Y este qué rollo? Algo bien ¿Y el de acá? ¿Puede o no se? Pues acá para la guata y te lo aprieto Es mi carnal güey Pero nunca lo había sacado en un video pues Y si jala machín o lo acabo de calar ahorita Yo había mirado allá atrás de esa marea Sí, ahí estaba fuera El que estaba fuera de la casa Pensé que era tu y yo No, como ese mío Ojalá Ojalá Hay un perro güey ¿Sabes manejar estándar tú güey? No ¿Cómo yo? Ahorita voy a prender No me crees Le digo a la gente que vamos a echar gasolina primero Porque no trae gotas güey ¿Ya se lo había calado o qué? Vamos a calarlo A la vez Vamos a ir a calarlo por ahí Déjame, pongo el cinturón porque este pinche El problema es que está chiquito este carro güey Está muy chiquillo Y no está ni lavado nada No lo lavé Así me dejaba grabar un video Me lo traje así A tu madre güey Doscientos sesenta Levanta esa madre El mío levanta En la mamá marca doscientos Ahí levanta como dos cuares Ya dos cincuenta No, yo digo que sí levanta todo Pues ahorita vamos a ir a la casa de pitufo Vamos a calarlo Vamos a ir con el Gary también A checar esta madre A tu madre A tu madre ¿Qué güey? No, está puede Está puede por el estando de Chavapate No, es que no le puedo hacer Le va porque se va a dejar la gota ahora sí Voy a echar primero gasolina Ahí está lo que hablamos Así que plebe sigan bien Plebe pues venimos a echar gasolina Voy a grabar todo con el celular Porque la cámara no me di cuenta Que tenía poquita pila Y aparte teníamos más feo en la cámara pues Y aparte como que si el pinky No se ve, mira más bien la barba pues Y la gris sale como blanco Dice que en el iPhone sale más blanco Y podemos grabar con este con el iPhone Porque si es un pedo traer el camarón acá Como el pinky ya está grabando pues Pues él trae la cámara Y a lo mejor no le se va a mover O se ve mal ¿Cuánto le echamos güey? No sé Unos doscientos bolas Un chiste Un chiste me aviento aquí con el gato Sí, mano Echale, échale ¿No te hará bien? Unos cinco mil bolas ¿Cómo le había dicho en un TikTok? Un ocho mil Un ocho mil De la verde y de una Spark Vamos a ver qué tal A ver cuánto está la gasolina aquí Están veinti... Veintiuno 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 Vamos a ver qué show Y de aquí ponemos Y la verdad me dijo que no estaba Que no estaba en su casa Que está en gimnasio Quien sabe Se me dio en gimnasio Vamos a ir con el Gary Plevens Porque voy a ir por los micrófonos Y que reaccione a este carro Buena A ver, permita Échale unos ocho mil pesos Ocho mil Ocho mil Es nuevo pues Porque no trae nada Ocho mil No, tira cien pesos Nomás Cien 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 pesos Tocar cinco pesos No, por el chiste No, después ya le echamos gasolina El gato casi manda la verga Vamos a chistar Vamos a chistar Aquí no hay nadie Vamos a chistar 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 ¿Y que es turbo o no? Es turbo, es Ford Y arranca pelo Está la machín la neta La neta Si Dios quiere Nos vamos a comprar uno de estos El que tengo yo La neta Me lo regaló mi papá Hace tres años ya Y pues ahí está Pero ya quise Yo comprando uno con dinero Me pedí Estarlo pagando Una de agentes Una de agentes Estarlo pagando cada mes Pero si Dios quiere Próximamente Ya va a poder O si no hasta los galos El año que viene No hay prisa Les estaba pagando el gary Pues no estaba Ya le marqué Le dije Ven para acá Iba a pum Maldito No yo te voy a llevar Le dije Ah pues ahí me regreso Ahorita va a venir el gary Para acá Y le voy a mostrar el carrito A ver qué piensa A ver si piensa Que es mío también Bueno La luz Todo pasó La luz Una foto Oiga ¿Quién es? Soy fan Ahorita que venga el gary ¿No está? No 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 está Como Aquí le viene Ahí viene el chaval Ahí viene el chaval Que nadie Que no Era ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Anda cansada Dicenlo Karime Ah no 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 Panique ¿Qué rollo? Espacio ¿Qué rollo eran esos? Están ahí Son fan Son como 10 gente Para acá Karime Para el micrófono Necesito no a la tele Está limpiando Toda la casa ¿En qué vienen ustedes ahorita? Mira ¿En qué vienen? En esa nave En esta nave ¿Qué quieren? Mía güey ¿Qué quieren piqui? Oye pues como gana YouTube A la verga Toda compra de todo Es mía ¿Cómo ganan los maritos? ¿Cómo ganan las meseriadas? 10 bolas al día Es tu madre Un caballero a la verga Es que es usado güey Aquí qué rollo Vincular el carro Sí No güey Es el de mi carnal Porque está ahí afuera A veces güey No pero te digo Lo quería grabar porque Porque como nunca Eh güey Nunca lo había agarrado Como nunca Te digo pues Como nunca lo había agarrado Así para calar la velocidad Ahorita piqui lo jalo güey Dice que jala más chido ¿Y el pitufo lo caló? El pitufo no está en su casa güey Milagro Dice que está en gimnasio Ya viste Y ahora gane una costerita ¿Lo calamos Gany? No ¿Lo calaron ustedes o qué? Ya ya jalamos de chido güey Ahí estamos mandados Vamos a poner una pistola de agua güey Para limpiar ahorita el corcho ahí de la casa Sí Una hidro plan Una hidro silla Una hidro plan Jala una ala verga güey Voy 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 Todo bien ¿Cómo es que se me pueden jalar los carros? Ahorita espérate que salga a la calle O le sale un montamare No te la ha salido hasta fuego a la verga Jala no se calienta No que se va a calentar Es que vale No se ¿Qué va? No vamos a esperar No Es que aquí no va a correr tanto güey Porque está cortito esta madre güey La verga Te he ido a chupo Ni que lo voy Me he chupo ¿Están los topes verga? ¿Si le ganaron unas carreras del Josh o no? No lo sé No creo No creo Es que Es que Es que aquí les He levantado El jalón si te lo gana güey 220 el jalón 220 220 Pero ojalá más todavía va Si jalón El jalón si te lo gana este güey Pero como ese Ese Al largo me va a ganar Ahí ¿Cuándo la alta alta madre güey? En la costera En la costera Pero primero Este es algo más así con los de hulos así Sí Sí La salida Pero vamos moñando yendo ¿Dónde venimos llegando? Venimos llegando aquí a la costerita Madre Vos sentís como Toretto a la verga Bueno A ver si no 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 Pero aquí está el Aquí viene un chaval Acá vamos a llegar por el Valentín ¿Qué ronco el chaval lo ve este? ¿Qué? ¿Qué ronco el chaval lo ve este? ¿Qué? ¿Quieres hacer lo que? ¿Vamos a calar el carro ergo? El carro este dice el chavopote Dice que pasaron por mí ¿Si te lo va a calar? ¿Lo vamos a matar gritos? ¿Lo vamos a matar? No sé qué pedo Vamos a calar el carro a la velocidad güey Al Valentín le gusta más chino los carros Así que jalen ¿Qué ronco el carro es eso pa? ¡Vámonos! ¿Hasta cuándo vamos a correr estos 200? ¿Hasta 200? ¿500? No tenemos 200. Nos vamos a meter aquí. No se vio bien, pero... ¿Vale yo? Sí, vale. Ahorita me tengo que dar la vuelta porque la gente si hay carros. Voy a meterme así entre los carros. Porque nos vamos a voltear o algo así. Tenemos que hacerlo con cuidado. Me voy a tener que retornar y de ahí le voy a dar hacia acá pues. Así que sigan viendo. Ahí le grabamos cuando vaya a pegar otro celular. Focus. ¡Vale! ¡Que nos rompemos eso Dios guarde! ¡Pum! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ahí va el quinto. ¡No te metas! ¡Te metas te mueres güey! ¡No te metas güey! ¡Quedas sin cabeza! ¿Qué? ¿Me llamo Jalama? ¡Yo tengo hora de matarme! ¡Mátame ya! ¡Mátame! ¡Choca! ¡Choca! ¡Un millón de visitas güey! ¡No es mío! ¡No es mío el carro! ¡Un carro regular! ¡Si jala más chingue! ¡Me da miedo! ¡Si jala! ¡Si jala pero está bien pollo tu güey! ¡En Punta Azul! ¡En Punta Azul! ¡En Punta Azul! ¡En Punta Azul está así! ¡Así y así! ¡Por el inicio no! ¡Así parece un Rubicon! ¡Un Rubicon más! ¡Así parece un Rubicon güey! ¡Ahí voy en Cuartado! ¡Ahí voy en Cuartado! ¡Ahí voy en Cuartado! ¡Sí! ¡Jálenlo! 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 ¡Ahí lo espero fuera yo! ¡Ahí metenlo en el tiempo para que se estrene! ¡Sí güey! Pues pues hasta aquí va a quedar este video la neta fue un video cortito pero entretenido pienso yo ¿Cómo la ves tu Gary güey? La neta si jala güey pero como había muchos carros ahí en la costera puede haber un accidente así que si hubiera estado más libre lo hubiera un poquito más pero si jala más chingue y la gente que si jala más chingue no a la madrugada unos ceritos ¿Qué valentín? Perro güey Me paga si jala en putiza güey Leves O sea tu estas perros carros güey estas perros Si me llegaron a comprar un carro y me compro eso Si el malo es el chofer güey Si le falta mono pa' Si le falta mono le falta mono Si le pusiera yo en cine ahí manejando no hombre No estoy acostumbrado a darle así más chingue Leves pues hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado ya saben suscríbanse y comenten y ahorita pleves voy a grabar otro video y ahorita pleves agarro un video para que lo esperen el día de mañana o pasado mañana donde vamos ajá donde vamos a llevar al Valentín a comprar unas cosas así que quédense yendo para que soy guapo yo lo sé esperen ese video mañana pero nos vemos la despuesa que guapo estoy que guapo estoy que bárbaro que chulo menecí que chulo menecí que guapo estoy la neta estoy bien guapo soy un diez son que guapo yo lo sé ¡Gracias!